Suma Teológica, parte II Toae, cuestión 15. Ceguera de la mente y embotamiento del sentido. Corresponde ahora la consideración de los vicios opuestos a la ciencia y al entendimiento. Y dado que, al tratar el tema de las causas de los pecados, 1.2.q. 76, quedó ya expuesto lo que se refiere a la ignorancia, que se opone a la ciencia, se ha de abordar ahora lo que afecta a la ceguera de la mente y al embotamiento del sentido, que se oponen al don de entendimiento. Sobre este tema se formulan tres preguntas. ¿La ceguera de la mente es pecado? ¿El embotamiento del sentido es pecado distinto de la ceguera de la mente? ¿Estos vicios tienen su origen en los pecados carnales? Artículo 1. ¿Es pecado la ceguera de la mente? Lat. Objeciones por las que parece que no sea pecado la ceguera de la mente. 1. No parece que sea pecado lo que excusa de él. Pues bien, la ceguera excusa de pecado, según el testimonio de San Juan. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. JN 941. Luego, la ceguera de la mente no es pecado. Do. La pena se distingue de la culpa. Ahora bien, la ceguera de la mente es una pena, como se ve por las palabras del profeta. Endureces el corazón de este pueblo. Y 610. Como se trata de un mal, no provendría de Dios si no fuera pena. Por lo tanto, la ceguera de la mente no es pecado. 3. Todo pecado es voluntario, como expone San Agustín, mas la ceguera de la mente no es voluntaria. A tenor de lo que escribe el mismo San Agustín en X Confés, todos desean conocer la luminosa verdad. Y el eclesiastés, por su parte, afirma, dulce es la vida y agradable a los ojos ver el sol. Eclele 11 7. En consecuencia, la ceguera de la mente no es pecado. Contra esto, está la autoridad de San Gregorio en 21 Semoral, que pone la ceguera de la mente entre los vicios que origina la lujuria. Respondo. Como la ceguera corporal es la privación de lo que es principio de visión corporal, así también la ceguera de la mente, es privación de lo que es principio de la visión mental o intelectual. Y este principio es en realidad triple. El primero, la luz de la razón natural. Esta luz, por pertenecer a la naturaleza específica del alma racional, jamás se apaga en ella. A veces, sin embargo, se encuentra impedida para realizar su propio acto por la rémora que le ofrecen las fuerzas inferiores de las cuales necesita el entendimiento humano para entender, como puede comprobarse en los amentes y furiosos, tema del que ya hemos tratado. Puno Taonintoska. O en Goatrop 7 y 8. Otro principio de la visión intelectual es cierta luz habitual sobreañadida a la luz natural de la razón, luz de la que también se priva a veces el alma. Esta privación es la ceguera, que es pena. En el sentido de que, la privación de la luz de la gracia se considera como una pena. Por eso se dice de algunos, le ciega su maldad. Sab 2.21. Finalmente, hay otro principio de visión intelectual. Y es todo principio inteligible por el que entiende el hombre otras cosas. A este principio inteligible puede o no prestar atención la mente humana. Y el que no le preste atención puede acontecer de dos maneras. Unas veces, porque la voluntad se aparta espontáneamente de su consideración, conforme a lo que leemos en la Escritura, ha renunciado a ser cuerdo y a obrar bien. Sal 35.4. Otras veces, por ocuparse la mente en cosas que ama más, y alejan la atención de ese principio, según las palabras del Salmo. Cayó sobre ellos el fuego, de la concupiscencia, y no vieron el sol. Sal 57.9. En ambos casos la ceguera de la mente es pecado. A las objeciones. 1. La ceguera que excusa de pecado es la que se produce por falta de luz natural para ver. Tú. La razón aducida es válida para la segunda especie de ceguera, que es pena. 3. Entender la verdad es en sí mismo amable para cualquiera, aunque accidentalmente resulte odioso para alguno, es decir, en cuanto significa para él un obstáculo que le impide la consecución de lo que más ama. Artículo 2. El embotamiento de los sentidos. ¿Es distinto de la ceguera de la mente? Lat. Objeciones por las que parece que el embotamiento de los sentidos no es otra cosa que la ceguera de la mente. 1. Una cosa contraría solamente a otra. Ahora bien, al don de entendimiento se opone el embotamiento. Como consta por San Gregorio en segundo moral, hoy se opone también la ceguera de la mente. Por el hecho de que el entendimiento significa cierto principio de visión, luego el embotamiento del sentido es lo mismo que la ceguera de la mente. 2. Hablando del embotamiento, lo llama San Gregorio en 21 moral. Embotamiento del sentido en torno a la inteligencia. Pues bien, tener embotado el sentido en torno a la inteligencia parece que no es otra cosa que no entender bien, lo cual es propio de la ceguera de la mente. En consecuencia, el embotamiento del sentido es lo mismo que la ceguera de la mente. 3. Si difieren en algo, parece que la diferencia mayor está en el hecho de que, como hemos expuesto, al 1. La de la mente es ceguera voluntaria, y la del embotamiento del sentido, un defecto natural, y según eso no sería pecado. Pero esto contradice a San Gregorio, que lo enumera entre los vicios que tienen su origen en la gula. Contra esto, está el hecho de que a efectos diversos corresponden causas también diversas. Ahora bien, San Gregorio en 21 moral. Dice que el embotamiento del sentido tiene su origen en la gula. La ceguera de la mente, en cambio, en la lujuria. En consecuencia, son también vicios diversos. Respondo, lo embotado se opone a lo agudo. Ahora bien, se llama agudo lo penetrante, y por eso se llama embotada una cosa que es roma e impotente para penetrar. Por semejanza, se dice del sentido corporal que penetra el medio en cuanto que percibe su objeto a cierta distancia, y también en cuanto que puede percibir la intimidad de las cosas como penetrándolas. Por eso, en lo corporal, se dice que una cosa tiene sentido agudo cuando, a distancia, puede percibir algo sensible, viendo, oyendo u olfateándolo. A la inversa, se dice que tiene embotado el sentido quien solamente lo percibe de cerca, y los objetos de más tamaño, por semejanza con el sentido corporal. Se dice que en la inteligencia hay cierto sentido que versa sobre algunos primeros principios, como se dice en Fietic. Y Ecken, del mismo modo que el sentido conoce lo sensible como un cierto principio de conocimiento, pero el sentido intelectual capta el objeto no por medio de la distancia corporal, sino por otros distintos, como por las propiedades de las cosas se percibe su esencia, y por el efecto la causa. En consecuencia, se dice que tiene un sentido intelectual agudo, el que tan pronto como capta las propiedades, o también los efectos de una cosa, comprende su naturaleza, y llega hasta penetrar los menores detalles de la realidad. Se dice, en cambio, que tiene su inteligencia embotada, el que no puede llegar al conocimiento de la verdad, sino después de habersela expuesto muchas veces, y ni aún entonces penetra con perfección en la realidad de su naturaleza. Así, pues, el embotamiento del sentido en la inteligencia implica cierta debilidad mental en la consideración de los bienes espirituales. Pero la ceguera de la mente implica la privación total del conocimiento de esos bienes. Lo uno y lo otro se oponen al don de entendimiento, por el que con la mera percepción conoce el hombre los bienes espirituales, y penetra sutilmente en su intimidad. El embotamiento, en cambio, como también la ceguera de la mente, tiene carácter de pecado por ser voluntario, como se ve en quien tiene su afecto en lo carnal, y siente fastidio o descuida tratar delicadamente lo espiritual a las objeciones. Con esto van dadas las respuestas a las objeciones. Artículo 3. La ceguera de la mente y el embotamiento de los sentidos. ¿Tienen su origen en los pecados carnales? Lato objeciones, por las que parece que la ceguera de la mente y el embotamiento de los sentidos no tienen su origen en los pecados carnales. Por inhumores, retractando San Agustín en el libro Retract, lo que había dicho en los soliloquios, oh Dios, que quisiste que sólo los limpios supieran la verdad. Afirma. Se puede responder que también otros muchos no limpios han sabido muchas cosas verdaderas. Ahora bien, los hombres se vuelven inmundos sobre todo por los vicios carnales. En consecuencia, la ceguera de la mente y el embotamiento del sentido no son causados por los vicios carnales. Tuo. La ceguera de la mente y el embotamiento del sentido son defectos que afectan a la parte intelectiva del alma. Los vicios de la carne, en cambio, afectan a la corrupción de la carne. Pues bien, la carne no influye en el alma, sino más bien a la inversa. Luego los vicios de la carne no causan ni la ceguera de la mente, ni el embotamiento del sentido. Tri. Afecta más lo que está cerca que lo que está lejos. Pues bien, los vicios espirituales están más cerca de la mente que los carnales. Luego la ceguera de la mente y el embotamiento de los sentidos son productos más de los vicios espirituales que de los carnales. Contra esto está la autoridad de San Gregorio, que en 21 Semoral dice que el embotamiento del sentido en la inteligencia tiene su origen en la gula, y la ceguera de la mente en la lujuria, respondo. La perfección de la operación intelectual en el hombre consiste en la capacidad de abstracción de las imágenes sensibles, por eso, cuanto más libre estuviera de esas imágenes el entendimiento humano, tanto mejor podría considerarlo inteligible y ordenarlo sensible. Como afirmó Anaxágoras, es preciso que el entendimiento esté separado y no mezclado para imperar en todo, y es asimismo conveniente que la gente domine la materia para poderla mover. Resulta, sin embargo, evidente que la satisfacción refuerza el interés hacia aquello que es gratificante, y por esa razón afirma el filósofo en ex-ethic que cada uno hace muy bien aquello que le proporciona complacencia. Lo enojoso, en cambio, o lo abandona, o lo hace con deficiencia. Ahora bien, los vicios carnales, es decir, la gula y la lujuria, consisten en los placeres del tacto, o sea, el de la comida y el del deleite carnal, los más vehementes de los placeres corporales. De ahí que por estos vicios se decida el hombre con resolución en favor de lo corporal, y, en consecuencia, quede debilitada su operación en el plano intelectual. Este fenómeno se da más en la lujuria que en la gula, por ser más fuerte el placer venéreo que el del alimento, de ahí que de la lujuria se origine la ceguera de la mente, que excluye casi de manera total el conocimiento de los bienes espirituales. De la gula, en cambio, procede el embotamiento de los sentidos, que hace al hombre torpe para captar las cosas, a la inversa, las virtudes opuestas, es decir, la abstinencia y la castidad, disponen extraordinariamente al hombre para que la labor intelectual sea perfecta, por eso se dice en la escritura. A estos jóvenes, es decir, a los abstinentes y continentes, les dio Dios sabiduría y entendimiento en todas las letras y ciencias, dan 1.17. A las objeciones, 1. Aunque hay quien, sometido a los vicios carnales, pueda a veces tratar sutilmente cosas espirituales, por la bondad de su ingenio natural, o de un hábito sobreañadido, sin embargo, las más de las veces, su intención se aleja necesariamente de esa sutil contemplación por los placeres del cuerpo, y así, los impuros pueden saber algunas verdades. Pero su impureza constituye para ellos un serio obstáculo. 2. La carne no influye en la parte intelectiva alterándola, sino impidiendo su operación en la forma explicada. 3. Los vicios carnales, cuanto más lejos están del espíritu, tanto más desvían su atención hacia cosas ajenas. Por eso impiden más la contemplación del alma.